Música Y seguimos con esta recorrida tan amplia realizada en la jornada la oportunidad de conocer el momento en que votaba Carlos Salave candidato a intendente por la Libertad Avanza y recalcó o resaltó la participación de los jóvenes Es linda la participación, la democracia, los niños inquietos Sí, lo mejor, lo mejor, yo amo mucho esta ciudad siempre trabajé por ella, siempre le demostré y le dediqué mi tiempo mi capacidad, mi trabajo, mi amor por la resistencia así que bueno, hoy venimos a presentarnos de una manera yo siempre lo hice desde la ciudadanía ahora lo hago desde la candidatura de un partido, un espacio político pero bueno, voy a hacer de todo con tal de defender resistencia de cuidarla, de quererla, así que esta es una manera nueva ¿Espera gran concurrencia en las urnas en el día de hoy? Ojalá que sí, muchos jóvenes se acercaron al espacio nuestro y eso me sorprendió, tremendamente eso me empujó porque en algún momento uno por ahí dice ¿será que vale la pena? Bueno, resistencia sí vale la pena pero los jóvenes son los que van a heredar todo esto que hagamos nosotros los virtudes y errores que hagamos nosotros los mayores así que ahora la expectativa es muy grande de que los jóvenes se involucren y participen ¿En dónde esperarán los resultados? En el espacio nuestro ahí por Avenida Paraguay vamos a ver y bueno, con los jóvenes, con los fiscales que estuvieron trabajando así que con toda la juventud que es la que te da fuerza así que vamos a estar ahí tranquilos, viendo a ver qué es lo que dice Dios y qué es lo que dice la gente Y bien acompañado también, ¿no? Muy bien acompañado de Ema que ya está muy inquieta por conocer cómo son las urnas cómo son los votos y aplaude Y bien acompañado de Ema